¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricart y como siempre le presento las noticias más importantes del día. La Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debió sesionar desde hoy como lo establece la Ley Orgánica, pues desde el 24 de diciembre terminó la sesión ordinaria. Sin embargo, estos flojonazos consideraron que se merecían más vacaciones y decidieron regresar hasta el 11 de enero. ¿Hasta cuándo se les quitará a los cínicos? Ahora los dejo con más información con mi compañera Estefanía Garibaldi. Gracias Alfonso. Les platico también que la asambleísta del DF, Edith Ruiz Mendicuti, fue premiada por su impecable trabajo, con 200 mil pesos de prerrogativas y bonos de fin de año, esto por faltar a 18 de las 31 sesiones. No entendemos por qué la critican tanto. Otros holgazanes son los diputados federales. La primera sesión de la Comisión Permanente de este año era a las 11 de la mañana, pero para no perder la costumbre, 34 legisladores entre diputados y senadores se dignaron a empezar hasta las 11.35. Los otros tres ni sus luces. El senador perredista Carlos Navarrete aseguró que los panistas hasta lo que hacen bien le sale mal, pues están más preocupados en hacer ruido con su contienda interna que en presumir sus logros. Además, adelantó que mañana se registrará como precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cosa que hoy hicieron Alejandra Barrales y Martí Batres. Un incendio registrado en una mueblería del centro de Monterrey dejó al menos 5 muertos y unos 30 lesionados. El lugar se encontraba en remodelación, por lo cual solo se tenía habilitado el tercer piso donde se encontraba el personal de oficina de crédito y cobranza. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, por supuesto, que puedes seguirnos a través de las redes sociales y visitarnos en nuestra página de internet www.vértigopolítico.com. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!